Bueno, pues buenas tardes ya, que es la una de la tarde y para los que estén viéndolo, pues cuando lo vean. Tenemos hoy con nosotros a Santiago Budría, docente e investigador de la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. Comparto con él que estamos en un mismo grupo de investigación, ahora también comparto que tenemos un proyecto de investigación sobre cosas interesantes de environment y pobreza y todo lo relacionado con la interacción entre cómo la percepción de pobreza puede influir en el bienestar. de los ciudadanos. No es la primera vez que viene, ya es la tercera vez que estás aquí, la tercera vez. Él se dedica a hacer cosas de well-being, de la percepción de bienestar de los individuos y relacionado con esto hoy nos va a presentar este artículo, que se titula Miserable and Sick, What happens with various areas of life after intimate partner violence. Yo le conozco hace mucho tiempo, fuimos compañeros en el doctorado, con lo cual ya somos bastante viejos. Y bueno, él tiene una forma muy dinámica de presentar, así que yo creo que vamos a pasar 50 minutos divertidos y seguramente que vamos a aprender algo. Así que cuando quieras, sobre 50 minutos y 10 minutitos más para las preguntas. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, gracias a todos por asistir y a Carlos por cursar la invitación que pacientemente, por tercer año consecutivo, venís a un seminario. Nada, es un placer. He traído hoy un tema muy social. Hay un poco de econometría, pero poca. Yo creo que incluso a la gente que no se dedique a la microeconometría le puede resultar interesante o relevante porque tiene implicaciones de política económica, incluso de política social. Es un paper en el que lo que hemos hecho es mirar qué efectos tiene. Todo el mundo sabe que la violencia de género o la violencia doméstica tiene un gran impacto negativo en la vida de las personas, pero ¿cuánto? Vamos a intentar cuantificar ese efecto, cómo es y en qué parcelas de la vida sufres más. ¿Sufres económicamente? ¿Sufres en términos de ansiedad? ¿Sufres en términos de percepción de tu entorno? ¿Cuáles son las dinámicas de bienestar alrededor de un evento de violencia doméstica? Es un paper en coautoría con un compañero mío de la Universidad Pontificia Comillas. Es un trabajo en curso. Hay un trast, pero nos faltan análisis de sensibilidad varios, análisis de robustez varios y esperamos terminarlo. Lo decía antes de que llegue el verano, pero probablemente sea septiembre o octubre. En poco tiempo. ¿Cuál es el área general en la que se engloba este artículo? En el área de economía hay un interés en saber cuál es el impacto en el bienestar de la violencia o los crímenes que sufre la gente. Hay toda una literatura que mira el efecto del desempleo en el bienestar de la gente, el efecto del dinero en el bienestar de la gente, el efecto de cosas que te pasan en la vida. Y una de las cosas que te pueden pasar en la vida es que seas víctima de un crimen, de un homicidio, de un delito contra la propiedad... Entonces, hay artículos que se han centrado en eso, ver cómo el crimen nos afecta en términos de bienestar. Puede ser el crimen en el que tú eres la víctima o el hecho de vivir en una localidad, en una región, en un barrio donde hay una tasa alta de criminalidad. Eso te crea inseguridad, te crea ansiedad... Y se sabe en la literatura que tanto si eres víctima directa como si eres víctima indirecta, es decir, que estás expuesto a un entorno de alta criminalidad o por encima de la media, pues reportas niveles más bajos de bienestar, niveles más altos de ansiedad, de malestar psicológico, incluso de salud mental. Todo eso lo sabemos. Todo esto estamos hablando a nivel individual, es decir, seguimos a la gente en el tiempo y algunas personas son víctimas. O algunas personas viven en regiones o en barrios o en áreas donde hay un repunte de la criminalidad. Bueno, podemos ver cómo les afecta eso. Entonces, sabemos que genera psychological distress, genera problemas financieros, problemas de salud, incluso problemas de productividad. Por culpa de haber sido víctima, pues suceden bajas laborales, desincentivos, faltas de inversión en capital humano... En fin, tiene efectos importantes sobre la vida de las personas. Nuestro artículo se centra en un tipo de crimen o violencia muy particular. Es el primer artículo, creemos, que se centra concretamente en este tipo de violencia, en el área de economía. Nos centramos en Intimate Partner Violence, que es violencia, definición acordada. Hay diferentes definiciones, pero esta suele ser una genérica comúnmente aceptada. Es cualquier tipo de violencia sexual, física, acoso, maltrato psicológico, realizado por tu pareja actual o por una pareja anterior. Alrededor de esta definición vamos a trabajar. ¿Qué particularidades tiene este tipo de violencia? ¿Por qué creemos que merece la pena estudiar el efecto de esta violencia como un evento independiente? Porque tiene algunas particularidades. Primero, es que generalmente no es un episodio aislado. Te roban la cartera, bueno, no esperas que te la roben dos años después. Bueno, hay gente que se la pueden robar varias veces. Pero no es una cosa que se repite o entran en tu casa a robarte, no esperas que durante cinco años te estén entrando tres veces. Y aquí sí pasa. Hay una gran propensión a que se repita el episodio. Lo sabíamos antes y lo verificamos en nuestros datos. Ocurre dentro de la familia. El agresor o el causante de esa victimización no es un externo. Pasa en tu seno familiar. Con lo cual puedes esperar que eso tenga grandes implicaciones a efectos de estructura familiar, de bienestar, de seguridad económica, etc. Hay diferencias de género. Es esperable que haya diferencias de género. Tanto en la incidencia como en las consecuencias. Te roban la casa, pues el propietario de la casa puede ser hombre o mujer. No hay diferencias. Pero aquí vamos a ver que la tasa de victimización de género es mucho mayor en el caso de las mujeres. Y la consecuencia también va a ser mayor. Y luego se solapa con otros eventos desagradables como, o conlleva eventos desagradables como inseguridad económica, abuso de niños, ser testimonio de la violencia dentro del hogar y inseguridad en términos de hogar. Víctima de la violencia, quizá te tienes que ir de casa. Con todas las implicaciones que eso conlleva. Es un tema, lo sabemos, que es objeto ahora de gran interés por parte de la literatura, por parte de los políticos y por parte de instituciones internacionales. Es un hot topic, digamos. Este gráfico que tenéis aquí es el porcentaje de mujeres que declaran haber sido víctimas de violencia dentro de la pareja. Alguna vez en su vida, la barrita marrón, o marrón, perdón, morada. Y el puntito es en el último año. Y eso, ¿quién lo declara? Y claro, sospechamos que hay mucho underreporting. Mujeres que no lo declaran. Esto es alguna vez en tu vida, estamos hablando en torno al 15-20%, es una proporción significativa, y el puntito es en los últimos 12 meses. Más allá de entrar en los detalles si en un país es 25%, hay un patrón que es que es un fenómeno distribuido bastante uniformemente por países. No es una cosa, podemos decir, pasan los países en desarrollo, o en los países con determinado tipo de religión, pasa en todos los lugares. Y la incidencia es relativamente alta en países desarrollados. Aquí tenemos a Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos. Hay una prevalencia genérica, universal, de la violencia de género, o de la violencia dentro de la pareja. Aquí tenéis la media de la OCDE, 15%, poquito más. Tiene efectos a largo plazo en la víctima y en los allegados a la víctima. Por ejemplo, los niños que han sido testigos de violencia doméstica, esto es una correlación, no es causalidad, aunque hay otros elementos, vale. Pero tiene un 40% menos de capacidad de lectura, os suenan los PISA scores, estos los PISA test, bueno. Pues tiene un 40% menos de capacidad de lectura que los niños que no han sido testimonios de violencia doméstica. La violencia doméstica también se asocia a eventos tan traumáticos como la pérdida del hogar. Estos son datos de Australia. En los últimos 12 meses, 72.000 mujeres perdieron el hogar, se vieron expuestas a una situación de sinogarismo. Sinogarismo no es necesariamente vivir debajo de un puente, es tener que salir de casa y vivir en un centro de acogida o en casa de un amigo. Eso se considera grado 2 o grado 3 de sinogarismo. Bueno, pues 72.000 mujeres se vieron en esta situación debido a la violencia de pareja. 34.000 niños y 9.000 hombres. Luego también es un fenómeno que ocurre de forma muy asimétrica por edades. Afecta sobre todo a más jóvenes. Con lo cual hay patrones sociodemográficos relacionados con el fenómeno y hay patrones internacionales que nos dicen que esto pasa en todos los lugares. ¿Qué hace este artículo? Pues vamos a intentar, porque no se ha hecho antes, ver qué efectos tiene en el bienestar este tipo de victimización. Vamos a centrarnos en poblaciones vulnerables. ¿Qué ocurre? Que cuando te vas a una base de datos representativa de la población, tenemos varias muy buenas, en Alemania, en Australia, en Ilda, incluso en España tenemos alguna. La población en general rara vez está expuesta a eventos muy traumáticos. Nosotros vamos a coger una base de datos que se centra en gente muy desfavorecida económicamente. Gente que está expuesta a drogas, a problemas de alcoholismo, a violencia. Entonces aquí vamos a encontrar que hay una tasa mayor. Porque ¿qué pasa? Cuando los eventos son muy raros en las muestras, pues no puedes hacer regresiones que te ofrezcan mucha fiabilidad. Cuando un 1% de tu muestra está expuesto al fenómeno, explicar una cosa que solo le pasa al 1% de la gente está hablando de un grupo muy pequeño de gente. No es representativo, no son representativos los resultados. Entonces nos vamos a centrar en gente que está más expuesta a esto. Y vamos a utilizar una batería de indicadores de bienestar que ahora los describo en un minuto. Primero, dejadme hacer 5 minutos de paréntesis, ¿qué es esto del well-being? El well-being es una herencia que los economistas empezamos a incorporar hace unos 20 años del área de la psicología. Porque de la economía clásica dicen, a mí no me importa lo que la gente dice, yo quiero saber lo que la gente hace, cómo se comporta, dónde pone el dinero. Los psicólogos dicen, oye, yo me fío de los cuestionarios. Yo, si una persona me traza un cuadro de malestar mental o de falta de salud mental, me lo creo. Da igual lo que haga con su dinero o lo que exprese con sus acciones, yo me lo creo. Entonces empezamos a incorporar esto hace unos 20 años. Empezamos a usar en economía preguntas de, ¿cuál es tu bienestar vital? ¿Cómo percibes tu vida como un todo? ¿Cómo desatisfecho estás del 1 al 10? Pasamos cuestionarios de ansiedad, pasamos cuestionarios de salud mental. Empezamos a incorporar esos indicadores e intentar explicarlos en función de tu perfil sociodemográfico, tu renta, tu género. Una pregunta muy relevante es, ¿el dinero trae la felicidad? Porque toda la microeconomía y toda la macroeconomía está basada en el supuesto de, la función de utilidad es creciente en consumo, es decir, cuanto más consumo, más utilidad derivo. Y asumimos que es creciente y cóncava. Bueno, eso se verifica en los datos. Lo que veis aquí es nivel de satisfacción con la vida medio por país en función de la renta del país. Es decir, son datos cross-section a nivel internacional. Este mito de que los países en vías de desarrollo y Bután son particularmente felices y los países de desarrollo no, eso es mentira. Es decir, cuanto más renta, más nivel de satisfacción medio tienes. Y fijaos que el patrón es creciente y cóncavo. Lo que confirma un poco uno de los supuestos que tenemos, supuestos centrales en la microeconomía. Y alguien puede decir, bueno, pero a mí no me gustan las comparaciones entre países, porque cuando a un portugués le preguntas qué tal le va, te va a decir más o menos, y un brasileño siempre te va a decir, beleza, son patrones diferentes ahora a responder. Entonces, quitarte, esto tiene mucho ruido de patrones de respuesta, patrones culturales. Bueno, lo podemos hacer dentro de un país. Esto es ricos y pobres dentro de un país en función de su renta. Y curiosamente vuelve a surgir el mismo patrón. Hay un crecimiento muy elevado cuando eres pobre. O sea, la renta importa cuando eres pobre. Y a partir de determinados niveles de renta, pues lo que nos dice la función de utilidad de toda la vida. A partir de determinados niveles de consumo, un poco más de nivel de consumo no te afecta demasiado. ¿Tú te des un grupo de personas o un empresario? Un encuestado. En fin, si a Cristiano Ronaldo le das dos millones de euros más, no va a ser más feliz. Si nos lo dan a nosotros, pues un montón. Porque nosotros estaríamos aquí y él está aquí. Bueno, pues encontramos este patrón. ¿Por qué vale la pena mirar si la renta se asocia con la felicidad de la gente? Bueno, pensar en el indicador más universalmente aceptado como medida de progreso económico o progreso social. Es decir, cuando uno quiere pensar si a determinada región o determinado país le va bien, ¿qué es lo primero en que pensamos? ¿Qué diríais? Una medida de performance económica a nivel de país, a nivel de región. O los países donde mejor se vive en el mundo. Uno, ¿en qué piensa? Pues suele pensar en países del norte de Europa. Realmente piensas en países ricos, en términos de PIB. Esta literatura lo que te viene a decir es, el PIB es un medio. Está bien crecer económicamente, pero el hecho de que acumular datos de PIB sea fácil, porque es una medida muy limpia, muy aséptica. ¿Es fácil de medir? ¿Cuánto es el per cápita? ¿Eh? PIB per cápita. Es fácil de medir, es contabilidad nacional, es comparable entre países, la puedo monitorizar en el tiempo, es barata, y está muy bien, pero es un medio. ¿Y la inecualidad y pico? Bueno, igual, coges muestras de representativas por país y analizas la representatividad del PIB per cápita. Sí, coges, sí, de hecho hay rankings de PIB per cápita y luego rankings de igualdad. Claro, si os vais a Wikipedia y hacéis un ranking de PIB per cápita, os van a salir los sospechosos habituales, ¿no? Poesía, Dinamarca, pero también te aparecen países musulmanes muy ricos, donde la gente en principio no quiere vivir. ¿Por qué? Porque tienen renta per cápita muy alta, pero una desigualdad brutal. Es decir, si te tiraran aleatoriamente en algún lugar de la distribución de la renta, existiría una gran posibilidad de que fueras pobre. Porque hay un 70% de gente muy pobre, pero el 20% es extremadamente rico. Entonces, si jugarais un juego que fuera, oye, te vamos a lanzar aleatoriamente en algún défil de la distribución de renta de Dinamarca o de Emiratos Árabes. La mayoría de la gente dice Dinamarca. Porque si me va mal el juego y caigo en la cola inferior, estoy apoyado por un sistema de cobertura social brutal y los pobres no son tan pobres. Pero en Emiratos Árabes, si soy pobre, voy a ser extremadamente pobre. La renta per cápita de Emiratos Árabes es superior a la de Dinamarca, pero la mayoría de la gente elegiría Dinamarca. Se tiene en cuenta también la desigualdad. Luego hay indicadores que incluyen el PIB, el nivel de acceso a la educación, a la salud, la desigualdad, índice de desarrollo humano, por ejemplo. Entonces, lo que nos viene a decir esta literatura es decir, bueno, el PIB es un fin en sí mismo. Vamos a preguntarle a la gente de una forma indirecta si realmente el PIB o la renta que tú percibes te lleva a ser más feliz. Una justificación es que también observamos que gente con niveles similares de renta reportan niveles muy desiguales de salud mental, por ejemplo, o de satisfacción con la vida. No le puedes obligar a una persona rica que sea feliz. Entonces, eso te está diciendo que la renta en sí es una proxy de la felicidad, pero hay muchas más cuestiones. Al final, la gente es testimonio creíble de su nivel de satisfacción con la vida. No me voy a creer más la renta de una persona que lo que me dice, que siente. Otra cuestión que puede responder esta literatura, nos pasan cosas en la vida, algunas buenas, otras malas, que eventos tienen consecuencias más duraderas en términos de, por ejemplo, life satisfaction. ¿Cómo reaccionamos contemporáneamente y cómo reaccionamos en el tiempo a las cosas que nos pasan? Y todos estamos sujetos a esas cosas. ¿Cómo nos afecta un divorcio, una viudedad, un desempleo, una boda, el nacimiento de un hijo? Luego os voy a enseñar unos gráficos que se muestra cómo afecta a cada una de estas cosas. Pero así a bote pronto, ¿cuál diríais que es el evento que más te afecta a tu vida, sino que más te afecta a tu satisfacción con la vida? Para bien o para mal. Claro, es decir, un niño te cambia la vida completamente porque de pronto... Vale, pero pensando en satisfacción vital, para bien o para mal, ¿cuál diríais que tiene un impacto mayor? Unemployment. Unemployment, efectivamente. Unemployment. Es muy curioso, la gente, ahora lo veréis, se recupera de un divorcio. Y seguro que estáis pensando, claro, pasan los años y... Súper rápido. Súper rápido. Viudedad. Pobrecito, ha muerto mi marido, ha muerto mi mujer, con los años lo olvidas. Súper rápido. Desempleo, no. El desempleo persiste el malestar en el tiempo, incluso aunque vuelvas a conseguir un trabajo relativamente rápido. Es decir, te crea una cicatriz. El hecho de haber estado desempleado durante un año, te crea cicatrices en el tiempo. Aunque hayas recuperado el trabajo. Esto ya lo sabíamos de partida. Es un shot de felicidad en el momento, para algunos, que se diluye en meses. Y el nacimiento de un hijo, bueno, luego lo vamos a ver. Pero el desempleo. El desempleo es lo que te lastra el life satisfaction a lo largo del tiempo. ¿Qué nos dice esto? Que si miráramos en una regresión de efectos contemporáneos, bienestar y desempleo, hoy, pues saldría un efecto. Pero, ¿y el de ayer? ¿Y el antes de ayer? Hay que mirar las cosas desde un punto de vista dinámico. Hay que mirar efectos cicatriz. Por eso lo vamos a hacer en el paper. También vamos a mirar cómo el haber sido víctima ayer, te afecta hoy. Una pregunta clásica. ¿Quién es más feliz, los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? ¿Por qué? No, no sé si yo no soy más simple. ¿Qué diríais? ¿Hombres? ¿Votáis hombres también? Yo creo que los hombres tienen más presión. ¿Más qué? Más presión en tu trabajo. Más cosas. La mujer se conformará. Bueno, depende, depende de iguales, ¿eh? Ya, pero a mí era. Yo creo que era más así. También me parece que se conforma. Pues fijaos que esto, coges datos alemanes, coges datos australianos, coges datos ingleses, coges datos italianos, coges datos españoles. Y en todos sale lo mismo y el gap es también muy parecido. Las mujeres se declaran más felices. Y en parte es por el tema de la exigencia. ¿Qué significa exigencia? Por ejemplo, hemos mirado cómo te afecta el desempleo. Perder el desempleo es traumático, te afecta. Pero te afecta más si en tu comunidad o en la gente allegada a ti, la tasa de empleo es mayor. Es decir, cuando te falta un ítem que todo el mundo a tu alrededor lo tiene, sufres más. Ser desempleado en una región de alto desempleo te afecta menos que ser desempleado en una región de alto empleo. Y ser desempleado cuando tu grupo de referencia, hombres con determinado nivel de estudio, en determinada franja de edad, tiene más empleo, te afecta más. Entonces, como la tasa de empleo es mayor en los hombres, el desempleo te puede afectar más. El aging, el envejecer también afecta más a los hombres. Entonces las mujeres se declaran más felices. Esta literatura muestra esto también. Y por último, pues esa perspectiva temporal que os comentaba. Cómo nos afectan cosas que nos pasan en la vida. Esto, por ejemplo, es una discapacidad. Gente que la sigues en el tiempo y de pronto, pues se queda, sufre una discapacidad. Parálisis, por ejemplo. ¿Qué pasa con varias facetas de la vida? No vale decir, estás peor. ¿Estás peor en qué? Bueno, pues fijaos, esta es... Estamos hablando de 8 periodos después, 9 periodos después, 10 periodos después, años, semestres. Estás peor en términos de salud, claro. Estas son oportunidades de empleo. Se han deteriorado muchísimo debido a la discapacidad. Salud y empleo. Gran impacto, irrecuperable para el resto de tu vida. Pero hay otras facetas que no sufren tanto. ¿Cómo desatisfecho estás con tu situación financiera? Probablemente sea porque tienes ayudas sociales. ¿Cómo desatisfecho estás con tu barrio? ¿Cómo desatisfecho estás con tu casa? Lo amarillo. ¿Cómo desatisfecho estás con tu tiempo libre? ¿Cómo desatisfecho estás con tu local community? Con tus vecinos, digamos. Pues hay muchas parcelas que no se ven afectadas demasiado. La del ocio un montón, claro. Pero hay otras que sí. Entonces también conviene diferenciar entre facetas y medidas de bienestar. Bueno, volviendo al repaso de la literatura. ¿Qué sabemos a día de hoy? Sabemos que hay efectos directos. Es decir, cuando eres víctima de un crimen o de violencia, sufres en términos de daño psicológico, miedo, ansiedad, síntomas de depresión. Está bien documentado. El crimen impacta a la gente no solo por el hecho de ser víctima, sino por tus percepciones del riesgo de ser víctima. El hecho de tener miedo por ser estafado o de que te entren en casa, automáticamente te hace más infeliz. La gente que tiene miedo de perder el empleo, aunque no lo pierdan, automáticamente son más infelices. Entonces hay efectos directos y efectos indirectos. ¿Qué sabemos con más detalle? Bueno, pues hay estudios que han mirado la tasa de criminalidad por región o por área local. Y han visto que si vives ceteris paribus, si vives en una región con una tasa de criminalidad mayor, reportas niveles de satisfacción vital más bajos y reportas una calidad de sueño peor. Si vives en zonas con un índice de criminalidad mayor. También tiene efectos sobre la salud mental. Hay cuestionarios de salud mental, muchas bases de datos de las que utilizamos tienen cuestionarios amplios de salud mental y también sufres a través de la depresión y de la ansiedad. Este efecto está muy propiciado por el crimen contra la propiedad. Que te roben la casa, por ejemplo, que te roben el coche. Tiene impacto en la salud mental. También puedes tener efectos largos sobre la salud mental cuando son crímenes violentos. Y este paper muestra que los crímenes violentos afectan muy negativamente a la salud mental, sobre todo cuando salen anunciados en los periódicos. O los periódicos informan y reportan mucho sobre crímenes truculentos. La gente, pues, ese exceso de publicidad hace que la gente sufra más. De nuevo, estamos hablando de crimen a nivel local. No es que te haya pasado a ti, sino que vives en una zona que está expuesta a este tipo de crimen. O a una tasa mayor de lo normal. Esto es lo que os comentaba antes. Este es un paper de hace ya unos años. De Clark. Lacks and Leads in Life Satisfaction. ¿Qué pasa en el momento en el que te pasa algo? Un poco antes y un poco después. Y entonces hicieron una cosa muy interesante. Esta rayita vertical que veis es en el momento, en el año en el que te pasa. Y cada periodo aquí es un año. Y cada periodo aquí es otro año. Esto es antes de que te pase y después de que te pase. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, esto es desempleo. Las mujeres, en el momento en el que pierden el empleo, sufren un retroceso de la satisfacción vital significativo. Y se mantiene años después. Ceteris paribus. Incluso recuperando el empleo. En los hombres pasa igual. El bajón es mayor. Y no lo recuperas. Estos gráficos son para un employment. Esto es para un employment. Esto es para marriage. Esto es para divorcio. Está demasiado pequeño. Sí. Esto es para divorcio. Esto es para viudedad. Nacimiento de un hijo. Y de dejar la empresa. Fijaos, el desempleo. Eso es el matrimonio. El matrimonio es muy interesante. ¿Por qué ponemos efectos de anticipación? Es decir, antes de que te pase. Un año antes, la mujer ya está más feliz porque se va a casar. Y en el momento en que te casas, en ese año, tu nivel de satisfacción está por encima de tu patrón vital de satisfacción. Pero un año después sigue siendo significativamente más feliz, pero dos años después ya no. Se ha diluido el efecto. Y en los hombres, pues un poco antes del matrimonio, parece ya que estás prometido, te vas a casar, que guay, te casas y ya otra vez desaparece el efecto. Dura poco. Eso es el divorcio. Las mujeres ni se inmutan prácticamente. Lo anticipan un poco antes de que pase y cuando pasa ya lo habían descontado. Y dos o tres años después, estás mucho mejor. El hombre, antes del divorcio, pues más rollo en casa, conflicto, tal, llega el divorcio y ya lo has descontado. Ya sabía que iba a pasar. Ya el sufrimiento lo tuve antes, cuando me di cuenta de que esto no iba a ningún sitio y luego mejor. Ahora si comparáis marriage con divorce, vais a decir, pues a mí lo que me interesa es, me caso, tal, me divorcio. Me caso, entonces vas teniendo chutes ahí de felicidad de dos años. Porque luego el divorcio no es tan traumático, por lo menos a partir del momento en que pasa. Perdón. View de edad. En el momento que pasa, un gran sufrimiento, luego te recuperas. Dos o tres años más tarde has vuelto al nivel de... Lo mismo le pasa a los hombres. Fijaos, en el momento que ocurre eso tiene un impacto enorme en la satisfacción vital, pero al cabo de un tiempo te recuperas. Hay efectos de anticipación porque hay problemas de salud que anticipan la vida de edad y los empiezas a sufrir antes. Nacimiento de un hijo, que parece el evento más importante de la vida de una persona, pues fijaos. En el caso de la mujer, uy, estoy embarazada, soy más feliz, ha nacido mi hijo, soy más feliz, la vida de madre no me deja tiempo libre. No puedo trabajar, no puedo leer un libro, no puedo escuchar música. Pensároslo muy bien. Y en el caso de los hombres, pues igual. No me inmuto, ah, voy a ser padre, vale, muy bien. Ha nacido mi hijo, bien. Estoy peor. Años después. De hecho, hay artículos que han mirado... Esto es un puzzle, ¿no? Si tener un hijo científicamente no está asociado a niveles de mayor felicidad, ¿por qué la gente tiene hijos? Entonces han investigado a ver cuál es el canal y entonces hay artículos que han mostrado que sí, que un hijo te da felicidad, pero ocurre cuando se van de casa. Ahí sí, los padres, o sea, gente que ha sido padre y que su hijo ya se ha ido de casa, reporta niveles de satisfacción y felicidad vital mayores que la gente que con esa edad no ha tenido hijos. Ahí sí. Pero los primeros 25 años te los comes aquí. Eso es lo que nos dice la literatura de Welping. Lo que ocurre con la viudedad es que, por ejemplo, vamos a comparar unemployment con viudedad. El unemployment persiste en el tiempo y como tiene ciertos encadenados porque te hecha en una empresa y depende de la edad que tengas, vas a tener más, es algo que no das por sentado, es decir, te rebelas contra ello. Y entonces te persigue la vida. Sin embargo, la viudedad, por mucho que hayas querido a la otra persona, te la tienes que comer con patatas y entonces tienes que estar mejor porque te obligas a estar mejor y porque es un hecho de la vida que no tiene vuelta atrás. Entonces, aunque es un fact más, la comparación no es uno a uno porque esto es algo que no tiene vuelta de hoja y a lo mejor la... y sin embargo la de employment es algo que persiste en el tiempo. Sí. Esa noción de irreversibilidad cambia mucho el patrón. Es muy importante. Porque es una persona que has querido mucho y dices, es que esto tiene que ser así y tengo que seguir mi vida. Sin embargo, el unemployment te persigue, incluso aún siendo un profesional de alta valía, por encima de 55-56 años, lo vas a tener muy mal para tener un empleo tan bueno como el que tenías. Sí. Y te persigue. Sí, sí. Y desde el punto de vista de los estudios psicológicos, lo que muestra es que continuamente revisas tu situación y atribuyes a esa situación a un shock negativo y al mismo tiempo vislumbras otra posibilidad donde tú estarías empleado. Has estudiado para ello. No estás utilizando tus skills. Has invertido durante una vida en aprendizaje continuo y ahora no lo puedes utilizar y eso no se desvanece en el tiempo. Porque tú sigues teniendo ese capital, sigues queriendo trabajar o la mayoría quiere seguir trabajando mientras que lo otro es irreversible y no depende de ti. Lo otro sí. Entonces, esos son efectos cicatriz que aparecen y aparecen, estos son datos de Australia me parece, pero pasan en todos los países que encuentran esos efectos de cicatriz. Que son mayores cuando en la norma social te dice que el nivel de empleo es mayor todavía. Sufres más si tú no estás empleado. ¿Por qué os he puesto ese gráfico? Porque dentro de la literatura que estudia los efectos del crimen hay algunos que han mirado, dos o tres pepes, que han mirado si esto tiene efectos cicatriz. Basados en tasas de criminalidad por área o basado en exposición directa al crimen, hay artículos que han mostrado, bueno estos dos, no más, que han mostrado que hay leves ligeros de cicatriz. Es decir, que si fuiste víctima ayer hoy estás un poquito peor. El único artículo que hemos encontrado que discrimina por nivel de crimen, porque esto es crimen en general, es crimen de propiedad, homicidios, meten en un saco muchos crímenes. El único que ha diferenciado por tipos de crimen, sin nunca llegar a violencia doméstica, pero por ejemplo, asalto, amenaza de violencia, robo, ofensa sexual, latrocinio, carteristas, eso. Pues encuentran diferentes patrones de adaptación en el tiempo, pero no lo han hecho sobre bienestar, lo han hecho sobre labor market outcomes, sobre resultados en mercado laboral. Salarios, por ejemplo. Es decir, tu salario se ve afectado, en mayor o menor medida, en función del tipo de crimen que has sufrido. Ese es el artículo que más ha desglosado los diferentes tipos de crimen. No se ha centrado en violencia doméstica y se ha centrado en mercado laboral. Nosotros nos centramos en well-being y en violencia doméstica. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos al final? Porque claro, estamos hablando aquí un montón y no explicamos qué hacemos. Bueno, nos vamos a una base de datos que se llama Journey's Home, es una base de datos australiana que replica el HILDA. El HILDA es una base de datos muy popular, universalmente utilizada, es un panel de gente, la sigues en el tiempo, en cada ola tienes como 8.000 personas, y todos los años las entrevistas. Obviamente hay attrition, hay gente que desaparece del panel, pero la mayoría se queda y los van reemplazando, los que se caen los van reemplazando con otra gente. Bueno, pues esta base de datos es gemela, solo que en lugar de centrarse en la población general, se centra en gente particularmente desfavorecida, gente que está en riesgo de perder la casa, housing insecurity. Gente que le ha puesto un sello al gobierno australiano, como esta persona tiene un riesgo de ser homeless. Luego en la muestra te das cuenta de que solo un 10% acaba siendo homeless. Pero es gente que está expuesta a inseguridad de hogar. Y si estás expuesto a inseguridad de hogar y tienes una renta baja, pues estás expuesto a un montón de cosas, de violencia, de problemas de droga, consumo de alcohol en vía pública, multas, en fin, la vida es un desastre de esta gente. Gente desfavorecida en un montón de dimensiones, en empleo, renta, salud, incluso en cognitive resources. Tiene una estructura anual, se entrevista cada año entre 7.000 y 9.500 hogares o personas y cubre toda la área australiana, 13 áreas. Nosotros ¿qué hacemos? Cogemos una medida de bienestar y la explicamos en función del perfil sociodemográfico de esa persona. En X vamos a meter un montón de variables, renta, edad, sexo, si tienes algún tipo de problema de adicción, región australiana y nos vamos a centrar en esto que veis aquí, en la violencia hoy y la violencia ayer. Esto me va a decir cuál es el efecto contemporáneo o la correlación contemporánea entre bienestar y violencia. Esto me va a decir cómo la violencia ayer me afecta hoy. Claro, podéis decir, oye, ¿por qué no metes más lags? Es que tenemos 6 olas. Entonces, claro, si meto aquí 3 lags me quedo sin observaciones. Entonces, solo hemos podido meter un lag. Me gustaría hacer lo que hace Clark en su paper, pero ahora ellos tienen 25 olas. Nosotros somos 6. Entonces, vamos a mirar este error, qué efecto tiene. ¿Cuáles son las medidas de victimización que tenemos? ¿Cuáles son las variables que tenemos en la base de datos? Pues tenemos una pregunta que te dice, ¿has sido víctima de violencia sexual o física en los últimos 6 meses? Cada olas son 6 meses. ¿Sí o no? Muy bien, ¿quién fue el agresor? Una pareja, un extraño o alguien con cierta relación contigo. Entonces, la gente reporta. ¿Tenemos violencia dentro de la pareja o fuera de la pareja? Esto es intimate partner violence, non-intimate partner violence. En función, esta es la información que vamos a utilizar si la persona responde esto. Si la persona responde esto, vamos a decir, ha sido víctima de intimate partner violence. Si responde que ha sido un allegado, pero no pareja, o un extraño, vamos a decir que es non-intimate partner violence. Esa va a ser nuestra clasificación. También tenemos información de si ha sufrido heridas, daño físico debido al crimen o a la victimización. Gente que dice, no, no he sufrido heridas, no he sufrido ningún trauma físico. Hay gente que dice que sí. También vamos a utilizar esta variable para refinar los resultados. Y también sabemos si es un episodio que se ha repetido. Le pregunta, ¿esta violencia que declaras ha sido la única en los últimos seis meses o ha habido más eventos? Entonces, la gente dice, sí o no, ha habido más eventos. No sabemos cuántos, pero sabemos si sí ha habido más de uno. ¿Qué medidas de bienestar vamos a utilizar? Pues satisfacción con la vida en general, satisfacción con la salud, satisfacción con el barrio, satisfacción con tu situación financiera, satisfacción con tu seguridad, la seguridad que tú percibes en tu vida. Perspectivas de futuro y housing, tu casa, tu hogar. Y vamos a utilizar también una medida de psychological distress, una medida de ansiedad, que es el índice Kessler. Es un cuestionario que te mide como de ansioso, con cuál, de ansioso no, cuánta ansiedad tienes en tu vida. Primero, analizamos cuál es la incidencia de la violencia de género en el Intimate Partner Violence. Bueno, fijaos, en las mujeres, el 8,6% de la muestra son víctimas de Intimate Partner Violence. En el caso de los hombres, el 2,3%. Dicho de otra forma, 4 de cada 5 víctimas de Intimate Partner Violence son mujeres. 4 de cada 5. 2 de cada 3 víctimas de Non-Intimate Partner Violence son hombres. En fin, al principio os decía, es un tipo de crimen o violencia que tiene un patrón de género muy definido. Las víctimas de violencia fuera de la pareja son, sobre todo, hombres. Vamos a los hombres, les pegan fuera, las mujeres les pegan dentro. 16% hombres, 7% mujeres. Hay una gran proporción de mujeres que declaran daños físicos tras el Intimate Partner Violence. El 77% de las mujeres declaran que sí, que han sufrido daños físicos debido a la agresión. En el caso de los hombres, baja el 55%. El 67% de las mujeres y el 70% prácticamente de los hombres declaran que no fue solo un episodio. Fijaros, la mayoría de la violencia se repite en el tiempo. Cuando digo en el tiempo, es dentro de esos 6 meses de la ola. Si cogiéramos 3 olas, pues serían muchos más episodios, probablemente. Rara vez es un episodio aislado. Y, como sabemos, podemos discriminar si la violencia ha sido física o la violencia ha sido sexual, también podemos mirar cuánta de esta violencia dentro y fuera de la pareja ha sido una agresión sexual. Y que encontramos que cuando las mujeres sufren violencia fuera de la pareja, el 24% de ellas ha sido un intento de violación, violencia sexual. Y en el caso de los hombres, solo un 3,9%. ¿De minutillos? Es decir, cuando la mujer sufre violencia fuera de la pareja, que es más raro que en el caso del hombre, una de cada cuatro ha sido por un intento de violación. Mientras que en el hombre, que es muy frecuente, relativamente frecuente, pues solo un 4% ha sido víctima o posible víctima de una violación. Violación, hago resumir el lenguaje, ¿vale? En cualquier tipo de agresión sexual. Esta es la distribución de la satisfacción vital en función de si eres víctima o no víctima. Esto es simplemente análisis descriptivo, aquí no hay ninguna regresión. Miramos el nivel de satisfacción para los que han sido víctimas y para los que no han sido víctimas. La media difiere entre los dos grupos. Es decir, hay evidencia a priori de que las víctimas obviamente están peor. Esto es en el caso del life satisfaction, este es en el caso de la ansiedad. La gente que ha sido víctima está peor, con más ansiedad que la gente que no ha sido víctima. Son dos grupos diferentes. Vale, entonces vamos a las regresiones. Metemos un montón de controles y miramos cuáles son los efectos del intimate partner violence y el non-intimate partner violence. Y fijaos lo que sale. Merecía la pena discriminar por tipo de violencia. ¿Por qué? Porque tal y como sospechamos, el efecto de la violencia en tu bienestar difiere mucho en función de si has sido tu pareja o no tu pareja la que te ha agredido. En el caso de tu pareja, el efecto, fijaos, 0,25 de bajada de life satisfaction contra 0,14 si has sido víctima fuera de la pareja. Es decir, el efecto es casi el doble. Ser víctima es una cosa, pero que me agreda a mi pareja es muchísimo peor. El efecto es el doble. Y otra cosa curiosa es que hay efectos cicatriz. El hecho de haber sido víctima ayer de violencia doméstica es tan importante como ser víctima hoy de violencia fuera de la pareja. Hay un fuerte componente de efecto cicatriz. Esto es en life satisfaction, pero tenemos un montón de indicadores más. Housing. ¿Cómo es satisfecho que estás con la vivienda? Pues fijaos el bajón que supone porque probablemente esta persona se ha tenido que ir de casa. Y el hecho de haber sufrido ayer violencia doméstica hace que hoy, seis meses después, yo siga estando más insatisfecho con mi vivienda porque probablemente he cambiado de lugar. También la violencia fuera de la pareja me afecta, claro. Y en campos en los que era previsible que me afectaba especialmente. ¿Cómo de satisfecha estás con tu barrio? Pues fijaos, el efecto de dentro de la violencia cuando eres víctima de violencia de pareja es poco. Pero cuando soy víctima fuera de la pareja, claro, si me han agredido en la calle, pues baja mi nivel de satisfacción con el barrio. Baja mi situación financiera, costes de salud, problemas laborales, no puedes trabajar y baja mi percepción de seguridad. Mucho mayor. Mucho menor, perdón. Estos son los hombres. No nos sale un efecto significativo de la violencia de pareja. Esto es una de las cosas que no hemos cerrado todavía. No sabemos por qué. Sospechamos que puede haber aquí overreporting. Es decir, hombres que responden que han sido víctimas de violencia de pareja, pero en realidad han sido victimarios y declaran eso como respuesta A. O gente que puede tener antecedentes, gente conflictiva que declaran que también le han pegado a ellos, pero ellos son los que pegan. Entonces estamos limpiando la base de datos para quitar gente que ha estado en la cárcel, gente que ha tenido problemas judiciales previamente. Estamos intentando limpiar. Otra hipótesis es que los hombres sufren menos daño físico, las mujeres más y probablemente si no sufres daño físico no te afecta tanto. Pero no, hemos controlado por daños físicos y esto sigue apareciendo. A los hombres lo que les molesta es la violencia fuera de la pareja, no dentro de la pareja. Vale, por ir concluyendo. Estos son los efectos de los diferentes tipos de violencia. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y esto cómo de importante es? ¿Este 0,25 es mucho, es poco? ¿A qué se puede comparar? Bueno, pues estos son los resultados de la regresión. Aquí tenemos los betas para cada variable, entonces podemos comparar los betas. Y podemos comparar el efecto de ser víctima dentro de la violencia de pareja con el efecto de la renta, por ejemplo, o el efecto de tener una adicción a las drogas. Simplemente comparamos los betas y establecemos una equivalencia. Y fijaos, lo que sale es que ser víctima de intimate partner violence es 1,6 veces el efecto de perder un empleo. Es mucho mejor desempleo que ser víctima de violencia de pareja. Es similar al efecto de tener una adicción a las drogas. Y estamos hablando de efecto contemporáneo, no estamos hablando ni siquiera del efecto de cicatriz. Y es 1,5 veces el efecto de un divorcio en términos de satisfacción vital. Los resultados son robustos a varias definiciones de intimate partner violence. Acordaos, hemos metido en intimate partner violence violencia física y violencia sexual. ¿Qué pasa si quitamos la violencia sexual y dejamos solo la física? Sigue apareciendo lo mismo. ¿Qué pasa si quitamos la física y ponemos solo la sexual? Sigue apareciendo lo mismo. Hemos controlado también por si ha sufrido daños físicos, sí o no. Bueno, pues siguen apareciendo los mismos resultados. Hemos reducido el sample a gente que declara violencia, el sample no, la definición de la variable, a gente que declara episodios repetidos de violencia. Sigue habiendo efecto cicatriz, el efecto de las mujeres sigue siendo mayor que los hombres, etcétera, etcétera. Además, posiblemente dentro de la pareja quien ha sufrido violencia física, la correlación bajo un punto de vista que no, simplemente la intuición será muy cercana a uno que luego viene la sexual. Claro, hay solo apamiento. De hecho, en las, en las, en las, mira, aquí, si coges la gente que ha sido víctima de violencia de género y gente que ha sido víctima sexual y gente que ha sido víctima de la física y de la sexual en esos seis meses. Hay un porcentaje. Seguramente una viene después de la otra. Sí, se solapa. Se solapa. Si hay un 8% de mujeres que declara, pues quizás de este un 1 o 2%, digamos, si centros son en la física, dentro de ese grupo de la física, hay como un 30 o 40% que también declara sexual. Podríamos mirar también efectos multiplicados, es decir, interacción entre la física y la sexual. Probablemente sean efectos exponenciales. Luego, bueno, te pido hacer la pregunta luego, pero bueno, como estás acabando ya también, sería interesante las personas, más en este caso las mujeres que declaran que han tenido violencia física y o sexual, cómo es la correlación o cómo afecta a otros espacios de well-being, como por ejemplo el unemployment, si esto puede tener efectos en su esfera de trabajo y en su relación con los demás, que seguramente hay efectos y que persisten en el tiempo. Digo que sería una cosa muy interesante de mirar. pues mira, puede pasar que tú estés sujeto a determinado cambio en tu vida que te induzca a ser más insatisfecho con la vida y al mismo tiempo a ser víctima de violencia. Imaginaos, tienes un conflicto con tu pareja y a partir de ahí, en lugar de quedarte viendo la serie en Netflix con ella, pues sales por las noches de marcha o sales a pasear por el parque. Si te preguntan, tú eres más infeliz porque tienes un conflicto con la pareja. Y el hecho de haber cambiado tu tipo de vida hace que ahora estés más expuesta, más expuesto al crimen. Porque ya no te quedas en casa viendo Netflix sino porque estás saliendo. Si nosotros hacemos la fotografía, ¿qué nos va a salir? Uy, mira, esta persona es más insatisfecha y tiene un mayor riesgo de violencia. Entonces, la violencia afecta a su bienestar. No, es el conflicto que tiene la pareja. Entonces, esa puntualización es muy importante porque, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues vamos a coger varias cosas de tu vida como break-ups, cuando cortas con tu pareja, pierdes la casa, decides cambiarte, tienes problemas financieros y vamos a ver qué ocurre antes de que seas víctima de la violencia y después de que seas víctima de la violencia. Para limpiar esos otros factores que pueden estar en tu vida y que pueden hacer una correlación espuria entre violencia y satisfacción. Y fijaos, gente que termina su pareja, gente que termina la relación antes de la violencia, pues hay un porcentaje de gente que va terminando sus relaciones. Pero cuando eres víctima, claro, rompes con esa persona. Y si no rompes en el periodo que pasa, rompes en el periodo siguiente, seis meses después. Es decir, el efecto disruptivo de la violencia sucede en el momento en que la sufres y después. antes no, esto está bien. Eso es en el caso de problemas de salud. El hecho de haber sido víctima de violencia me afecta de alguna forma la salud. Una vez que he sido víctima de la violencia estoy peor. Puede ser que yo haya sido víctima de violencia porque mi salud era ya un problema y eso ha generado tensiones en mi pareja. no vemos que antes de la violencia bueno, aquí una pequeña subidita pero no vemos que antes de la violencia tú tengas un problema de salud por encima de la media. Sí que lo observamos después. Esto nos limpia un poco lo tenemos que hacer mejor y más dimensiones pero nos limpia un poco efectos no observables que pueden hacer que hay una correlación espuria entre violencia y satisfacción vital. Bueno, estamos en ese proceso en principio parece que lo que te pasa malo es justo en el momento de la violencia y después. Conclusiones. Bueno, pues hay efectos muy significativos del intimate partner violence en la satisfacción de la gente. Hay efectos cicatriz solo hemos cogido un periodo de retardo en algunas en algunas regresiones hemos puesto dos periodos de retardo y en algunos casos incluso el segundo periodo el segundo retardo es significativo. Intimate partner violence is disruptive te afecta a la salud futura a tu estabilidad de pareja en el futuro o problemas financieros en el futuro y no es simplemente una forma más de violencia merecía la pena diferenciarlo porque hay un efecto muy diferente en función de quién causa esa violencia y ese crimen y ese es nuestro punchline ese es nuestro gap porque hasta el momento no habíamos visto ningún peponario de economía que discriminara por tipo de crimen o por tipo de violencia. Es un trabajo ongoing así que encantado de escuchar vuestros comentarios feedback críticas las incorporaremos al paper seguro muchas gracias Santiago bueno pues si tenéis alguna pregunta ¿tenéis alguna pregunta que hacer algún comentario si bueno gracias ha estado muy interesante mi pregunta es ¿hay alguna forma de relacionar los hombres y las mujeres que responden a esos cuestionarios para ver si hay relación entre los hombres que tienen violencia fuera de la pareja y las mujeres que tienen violencia dentro de la pareja? no no podemos hacer eso infelizmente no en Hilda por ejemplo tienes la unidad de hogar y sabes los integrantes del hogar y les haces un seguimiento en el tiempo aquí no aquí no podemos no tenemos una variable que me identifique al hogar y gente a la que pueda asociar ese hogar no son átomos y no sé con quién se relacionan ni con quién viven no vale y luego me ha parecido curioso que relacionaras al final las conclusiones con el divorcio el efecto con el divorcio porque antes nos habías dicho que el divorcio realmente afectaba muy poco en el momento o sea cuando actuaba wellness en las gráficas del artículo de Clark precisamente era de los que menos efecto tenían sobre en el momento sobre eso sabes me explico ¿a este gráfico te refieres? no antes los primeros cuando nos has enseñado el del divorcio justo en el momento del divorcio no tenía como mucho afecto realmente en tu well being no y que cuando aquí nos has comparado vuestros resultados lo has dicho que era un 1,5% creo 1,5 el efecto del divorcio que precisamente es de los que menos efecto tenía muy bien muy buena puntualización aquí no sé cuál era el efecto del divorcio debe estar por aquí bien separado menos 0,17 aquí sí el efecto contemporáneo no se impide que en el siguiente periodo el efecto sea 0 ya pero aquí el efecto contemporáneo salía en nuestra muestra vale, vale pero sí efectivamente en el paper de Clark salía un efecto contemporáneo prácticamente 0 era también a ver era también gente población general esto es gente que en muchos casos depende crucialmente de la renta de su pareja entonces cuando tienes poca renta un divorcio puede implicar estar en la calle entonces quizá por eso el efecto sea mayor cierto Bernardo gracias yo tengo otra pregunta sí bueno no o sea entiendo que me dís la satisfacción en los ámbitos que la medís porque sois son de los que tenéis datos ahí podéis medir la relación tenéis algún tipo de información sobre la satisfacción con la relación con el resto de personas porque la violencia de género también viene muy ligada al aislamiento a la toxicidad y sobre eso no tenéis información no no tenemos satisfacción sobre relaciones sociales creo que en Hilda precisamente y si no es en Hilda es en el panel alemán en el SOEP tienes una de cómo de satisfecho estás con tus relaciones sociales aquí no bueno justo lo que esto es parte de lo que decía yo tú tienes violencia en la pareja tanto físico como hiposexual y te va a afectar en tu relación no solamente en Hilda claro sí con tu relación con tu entorno reducido sí efectivamente familia por eso tenemos una medida que de hecho está en la regresión está ayuda está de ayuda es una medida de capital social que tienes con cuánta gente puedes contar son cuatro o cinco variables que le hemos agrupado en una que te dice cuánto apoyo o cuánto puedes contar con gente que está a tu alrededor para contarles tus problemas incluso para recurrir financieramente a ellos entonces la gente que tiene ayuda que tiene un capital social más alto declara niveles mayores de satisfacción pero no tenemos una variable dependiente que me diga cómo de satisfecho estás con tus vínculos sociales o en tus relaciones sería muy interesante desde luego bueno imagino que no tendrás datos para contestar a mi pregunta pero es una curiosidad que tengo y te la lanzo te la lanzo es tengo una curiosidad por saber si o comparando a lo largo del tiempo en una sociedad que se introduce en medidas pues de discriminación positiva de protección a la mujer en fin toda esta que hemos experimentado en España a lo mejor en los últimos 50 años podemos compararlo con otros países que no lo tienen si esto tiene algún efecto sobre la percepción porque al final todo esto son encuestas y es como una creencia que tú tienes sobre el daño que te está haciendo un determinado evento esa creencia la construyes un poco en función de lo que hay a tu alrededor entonces si podría pasar primero si estas políticas tienen un efecto en disminuir aumentar o no tiene efecto en la percepción que tengo del daño que me está generando es decir me explico hace 60 años una mujer sufría una agresión en casa y a lo mejor lo daba más por hecho y el impacto que tenía en su vida era menor que lo que puede hacer ahora pienso que podría ser interesante si hubiera datos al respecto de ver si estas políticas o sea la percepción de que algo es muy injusto hace que te afecte más entonces quizá esa huella ese daño que se genera es mayor en los países más desarrollados con una protección mayor que en los que no o a lo largo del tiempo en un país como España que podemos pero claro esos datos eran muy difíciles pero puede haber dos efectos por un lado mayor concienciación pero también más cobertura social un mayor tipo de ayuda en los países en desarrollo la respuesta ya la sabes a tu pregunta no tenemos datos antes de empezar te lo he dicho los datos necesitas una asión temporal muy larga muy larga y analizar claro sería un paper de policy ver como determinada política relevante que abarque a un amplio número de gente que ha sido víctima el antes y el después claro sería otro paper lo podrías hacer quizá con Hilda pero ¿qué pasa con Hilda? en Hilda no tienes violencia de pareja tienes si has sido víctima de alguna violencia pero no te dice quién cómo dónde tienes 25 años por lo cual podrías estudiar el efecto pero no sabes si es de pareja y aquí sí que es creo la única base de datos así representativa a nivel de individuo panel tal pero solo tienes seis horas sí, sí, no he imaginado necesitar muchos datos o comparar distintos países con distintas políticas de protección pero claro sí, en el panel alemán tampoco hay una pregunta de violencia en el British Household Survey tampoco claro, necesitas un panel de gente a la que monitorizas por otras cuestiones y de pronto tienes una política de país relevante que te permite en ese año ver qué le ha pasado a ese panel de gente no lo tenemos es que no me soy la respuesta sí, ciertamente claro, es que por un lado el efecto puede ser mayor debido a mayor concienciación o menor por la mayor cobertura ¿de datos hay si realmente en los países que hay menos casos que hay más políticas de protección en los casos? claro, podrías hacer un análisis cross-section solo que claro ahí tienes mucha heterogeneidad no observable a nivel de país a nivel del tipo de familia que hay en cada país los teóricos sois terribles bueno no puedo responder esa pregunta muy bien pues muchas gracias por contestar a las preguntas y igual que la audiencia pienso que es una es algo interesante en el que hay mucho que hacer y posiblemente el mayor obstáculo que tenemos es la falta de datos que lleguen más más hondo en el problema y cómo este problema afecta a otros ámbitos de la vida no solamente de cross-section sino algo que ya nunca vamos a recuperar que es en la línea que decía José cómo si damos un salto en el tiempo lo suficientemente grande podemos determinar cómo ha cambiado la situación pero lamentablemente esos datos nunca lo vamos a tener muy bien pues muchas gracias nada a vosotros muchas gracias gracias